Soy Antonio Castelo y soy cómico y guionista. ¿Por qué creo que el transmedia o hacia dónde tienden los contenidos transmedia? Creo que, sobre todo lo que yo defiendo y de lo que voy a hablar hoy es que hay que animarse a hacer cosas por tu cuenta. Desde el momento en el que YouTube lanza un mensaje de Broadcast Yourself, o tú mismo puedes publicitar tus cosas, llegar a muchísima gente con tus medios, que es subir cosas a Internet, desde ese momento ya puedes no solo crear algo sino distribuirlo. Entonces, una vez Internet te da una capacidad de distribución gigantesca, que es la que Internet nos la pone ahí a todos, trabajar en ella, crear tus propios contenidos es algo que ya está en tu mano y creo que puedes llegar a mucha gente a hacer negocio o no, eso ya da igual, pero sobre todo la idea de llegar a gente es lo mejor que tienen estas nuevas tecnologías y es la mejor oportunidad que nos dan.